Ya estamos en directo especial de King of Steel El primer libro de récords Guinness se publicó el 27 de agosto de 1955 En 1985 ya empezaron los récords mundiales En un día de verano de junio del 2005, la compañía americana Snapple decidió partir el récord del mayor helado jamás hecho ¿Esto es un helado? Aproximadamente 10,6 metros de largo y superaría fácilmente el récord actual El día del dominó fue un programa de televisión de los Países Bajos que solía ser muy popular ¿Qué ha pasado hoy al final? Mira, mira, mira las fichas, ¿eh? Fue un programa de televisión de los Países Bajos que solía ser muy popular ¿Alguien me explica ese final del dominó? Flipas Sin embargo, romperlos es más difícil de lo que piensas y hay varias maneras de hacerlo Tomás Alexander Que se sale el suelo Yo creo que se rompe, que se hace daño en la mano Pero si sale, si pone 10 récords mundiales que salieron mal O que el coco sale volando Pero el hecho de que no haya logrado abrir ni uno es bastante embarazoso Especialmente porque estaba en televisión en vivo Vale, o sea, más o menos Es peor que hacer el ridículo frente a tus familiares, amigos y un montón de desconocidos ¿Todo eso es un puzzle? Sí, 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 mira, mira, mira esto Mira esto ¿Ves esto? ¿Esto de aquí? ¿Son piezas del puzzle? ¿Todo esto de aquí? ¿No son diferentes? ¿Qué es usted, señor? Tenía un total de 33 imágenes Y estaba en exhibición en la finca Sandrick en North Pole Parecía ser un gran éxito Pero cuando colgó el rompecabezas en un marco sucedió esto Echa un vistazo Como puedes ver, un equipo de noticias habría venido a filmar el evento Y el rompecabezas estaba cayendo lentamente Número 4 Nueva o nueva Te digo que estamos jugando a Parkour Parkour ¿Por qué no saltaste, güey? ¿Atrás? ¿Alejo? Vale, no Es que me alejo demasiado A este paso no voy a llegar al final, ¿sabes? ¿Alejo? ¿Pero por qué suelto la tecla? Es que suelto la tecla de la flecha Bueno, la flecha, la de la W ¿Qué la suelto? ¿Por qué la suelto? ¿Por qué? No tengo que soltar la tecla ¿Qué calor me están dando? ¡Oh, qué calor! ¡Oh, qué calor! El primer mapa que juego Así aquí en Minecraft Y me estoy cayendo todo el rato En el... Hay tres cuadrados así Y luego está la plataforma esa con el checkpoint, ¿no? Pues he llegado al cuadrado este O sea, al allí, ¿vale? Y hasta saltar para allá Me he caído Me he caído Para ir para allá, ¿sabes? No he... Se ha cortado Se ha cortado El OBS se cortó El OBS se paró El OBS me dijo Que ya no quería seguir Y yo Sigo aquí Voy a soltarlas justo cuando esté Ahí Vale Arriba Ahí Espérate Ale hop No, no, no Porque mi eco ya estaba en el vacío Ale hop Ale hop Vale, vale Ale hop Vale, vale, vale Dejad Por qué Que mala cosa Está por el trato Espérate Espérate Vale Ale hop No, no, no No hagas eso No hagas eso ¿Por qué has hecho eso? Increíble Increíble Uy, uy, uy Me he caído al vacío Directamente No tengo que editar esto Para YouTube Verás que risas Que no veas Ale fallos Ay Espérate No Me he caído otra vez Me he caído otra vez He podido pasar esto Pero ahora el dilema está En la escalera esa Que no llego Este es más fácil Pero Ale hop Uh, uh Uh, lo he conseguido Uh, uh Espérate 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 Vale 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 Bueno Empezamos con las risas No 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 Tengo que darle Tengo que darle A Al shift Para que se mantenga La escalera A lo mejor tengo que soltar Espérate Tengo que soltar esto Y darle aquí Vale No sé qué he hecho No me preguntes No soy experta En parkour Como estás comprobando Otro parkour Que me he descargado Vamos a ver Cómo va esto Eh, hola No sé Acaba de pasar Parte 1 Fácil Hombre Vamos a ponerla fácil No nos vamos a engañar A ver Ya sé que no hay que pulsar Cualquier botón Pero yo lo pulso No pasa nada ¿Verdad? No ocurre nada Se supone Que este es el fácil Eh Arriba No, arriba no Se cayó otra vez No sé Death Death Counter Contador de muerte Ah, claro Contador Uy, ese está más lejos ¿No? Ese está más lejos Ay, ay, ay Espérate Y eso Eso es fácil Sí Está en el nivel fácil Está en el nivel fácil Ahí Arriba Ah, porque puedo Espérate Déjame hacer una cosa ¿Puedo ir aquí? Mira, una piscina 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 Espérate ¿Y qué utilidad tiene esto? Explícamelo ¿Por qué no encuentro el sentido? Explícame el sentido de esta piscina Explícame el sentido de esta piscina Vale Así puede ser Lo que me digas tú No Lo he soltado Lo he soltado Maravilloso Vale, 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 vale Desde que uso el chip Me va un poco mejor esto No, ahora no he saltado Ahora no le da la gana Al juego de usar la música ¿Sabes? Ahora no le da la gana De usar La música del Minecraft Y no te exagero Una Hora Y media En el mismo sitio ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Sabes lo que es Una hora y media En el mismo sitio? Mira Una Una más Una Y finish Y finish Porque llevo en el mismo sitio Todo el directo Y me estoy poniendo ya nerviosa Y adiós Ya está Se acabó Se acabó Porque Llevo todo el directo En el mismo sitio Mira Parte 1 Easy Parte 1 1 2 3 4 O sea, perdón 3 4 Pero a ver No son 3, 4 Sino la parte final Y luego Bueno, eso extra ¿No? Pero bueno Son 4 partes Pues voy por aquí Que es la fácil Imagino que luego será Normal Difícil Y Y extra difícil Yo que sé Pero Pero es lo que es el tema Del parkour Yo Adiós Yo Yo Luego